Mi corazón te lo haré, mi cariño, tu lo tendrás, solo tuyo, tuyo será, que lindo Mi corazón te lo haré, mi cariño, tu lo tendrás, solo tuyo, tuyo será, que lindo Mi corazón te lo haré, mi cariño, tuyo será, que lindo Mi corazón te lo haré, mi cariño, tuyo será, que lindo te mueves, con tu joyerita Que lindo sacudes, esa seguridad, así como te mueves, mueves mi corazón Mi corazón te lo haré, mi cariño, tu lo tendrás, solo tuyo, tuyo será, que lindo Mi corazón te lo haré, mi cariño, tu lo tendrás, solo tuyo, tuyo será, que lindo Mi corazón te lo haré, mi cariño, tu lo tendrás, solo tuyo, tuyo será, que lindo Mi corazón, tu lo da, mi cariño, tu lo tendrás Solo tuyo, tuyo será Mucho alintai, aima mochitai Mi corazón, tu lo da, mi cariño, tu lo tendrás Solo tuyo, tuyo será Mucho alintai, aima mochitai Ay, qué lindo